Hicimos un homenaje especial a aquellos profesores que se destacaron por su excelencia. Y también rendimos un sentido homenaje a tres personas que dejaron una huella indeleble en nuestro Politécnico. De aquellos profesores que llevan más de 15, más de 20, más de 25 años y 30 dejando lo mejor de ellos en las aulas de clase. Este es un momento emocionante en mi vida de maestro. Agradezco esa oportunidad que me dio el Poli durante 25 años de poder compartir los sueños de miles de colombianos en el sentido de poder continuar una labor que se basa esencialmente en la pasión y en las ganas de hacer todo lo mejor. Muchas, muchas gracias a todos. Profes Poli, enseñar es un arte. Ustedes son nuestra familia. Están siempre en el centro de la estrategia. Celebramos con mucho orgullo, dedicación y pasión este día tan maravilloso. Seguiremos trabajando incansablemente por nuestro rol y vocación de profesores Poli. Mil y mil gracias. Politécnico Gran Colombiano ¡C absoluoso! ¡Col хочу!